Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y estamos aquí para continuar la segunda parte del juego Layers of Fear Vamos a continuar justo por donde lo dejamos y si hacemos un poquito de memoria recogimos esta llave de la habitación de donde el hombre trabaja, el hombre tiene la oficina, el pintor y vamos a continuar a ver que nos depara esta aventura ¿Vale? El capítulo, recordemos, 10, 15, 10 minutos, no, 15 minutos, 15 minutos es lo estándar, ¿vale? Si se pasa un poquito por encima, pues muy bien, de lujo De lujo para vosotros, para mí también, porque así veo, ¿vale? Vale, como os comenté, si no lo comenté en el capítulo anterior, deciros que este hombre para recuperar la cordura necesita crear una obra maestra, también es deciros que es un poco adicto al tema de darle a la botella no hace más falta que se diga, ¿no? Vale, nada por aquí, nada por allá Vale, voy a llevar el tiempo con la cámara, porque ahora mismo he tenido un poco un pequeño problemilla con el programa que grababa o que usaba yo para grabar Entonces, hasta que no me devuelva la licencia seguimos ahí ¡Uf! No me voy a fijar eso ¿Hando bien esta vez? Vale, mucho susto maldado, chicos Vale O dicen que tienen muy buenos sustos, por lo tanto A ver, voy a hacer una pequeña puntualización en contra de este juego, ¿vale? Por lo que he podido ver, por lo poquito que he podido ver Sé que la empresa está, Babel... No sé qué, no sé cómo se llama exactamente Babel algo Quien hacer el juego, pues, estilo, pues, que parezca la letra real y demás Pero ya que hacen esto, pues, que pongan abajo unos subtítulos Porque es que yo no entiendo apenas nada Recuerda que eres profesional Es que no entiendo Bueno, si alguien lo entiende Que me lo dejen los subtítulos Vale, y aquí... ¡Uh! Que maraña de... Cosas de estas Pinceles y... Y pinturas y... A ver, vamos a irnos para acá ¿Ha cambiado la habitación o me lo parece a mí? Sí Ha cambiado Vale, o sea, que ya no es que tengamos que lidiar solo con los pensamientos del hombre estrés Madre mía Con los pensamientos del pintor o del protagonista Sino que tenemos que ir por sitios que nos van cambiando aleatoriamente Es un poco... What? Pero bueno Just out of reach For Bien Primer susto Ala, eso por decir que no había susto Bueno, el primero me lo llevaba Ah, mira si había una luz aquí Que listo soy yo Ya he vuelto a cambiar porque había un pasillo antes aquí Las pinturas... No sé si lo dejo en la parte anterior ya No sé si son reales o qué Me gustaría también saberlo Ve en círculos En círculos Creo que estoy yendo en círculos básicamente Pero bueno O estás yendo en círculos No sé si se refiere a eso Como que te estás liando tú solo Vale, dos bustos Un armario gigante Una planta Y un cofre Vale Tenemos que encontrar una combinación Vamos a ver esa combinación ¿Dónde está? No No Pues nada De armario quizá No me fío ya de Vale, aquí no parece que hay nada Voy por los cojines Vale 4, 8, 5 Perfecto Ya tenemos la combinación 4, 8, 5 Perfecto Parece esto Esto me recuerda a la caja de Pandora ¿No? Que está ahí Concentrada Y las voces ahí que se escuchan A ver qué hay Junta El pasado se mantiene O se deja atrás Ciérralo Es lo que quiere decir Que dejes el pasado atrás Si pudiera reproducir De alguna forma Lo que ha dicho No Creo que le ha propuesto matrimonio A alguien Vale Y ha dicho Que se estaba sintiendo triste Y que lo más importante Es su vida No iba a llevar su nombre Por lo tanto Intuyo que Me está moviendo ¿No? Nunca olvides Hombre Nunca olvides No Siempre se pueden olvidar El pasado Los pasados Tú quieta Te veo moverte mucho Los pasados Si son malos Pues hay que olvidarlos Y dejar correr el tiempo Y ya está No entiendo Ese Never forget A no ser que sea una amenaza Que podría serlo ¿Qué sabe? No Dime que aquello no es lo que creo que es Vale Se juntan dos de las cosas Que más odio en esta vida Es que son las cabezas colgantes Y las muñecas Y no me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vale Vamos en minutillos Siete casi Es que esto Básicamente porque me da pena No es porque me de cosa Ni nada Porque Bueno Pero las muñecas Si que me dan mal fario Muy mal fario La gente que me conoce Lo sabe Es que Es que Tendré que ir a mirarla de cerca O algo No sé No hay nada por aquí ¿No? A ver A ver si me ha saltado algo No He saltado yo hacia abajo ¿Y tú? Apretar la F Por inercia ¿No? Para encender la linterna ¿Qué se ha cerrado? Ah Era una trampilla Aquí Justo ¿Cómo salgo de aquí? A ver Por aquí Esto es un busto Madre mía Estoy muy tenso Muy tenso Muy tenso Muy tenso Vale Una luz No me gusta la espalda Dejame dar la espalda A esto Vale Vámonos De aquí Odio los cuadros Que parece que te persiguen con la mirada No estaba aquí No estaba aquí Cuando yo he mirado No estaba Y lo puedo Asegurar que hacía al 90% O sea que hacía al 100% De que no estaba Porque me he girado Al agujero del conejo Abajo Hacia abajo Hacia el agujero del conejo Como haciendo referencia Al Al mítico libro de Alicia En el país de las maravillas A ver que pasa Vale Unas cabezas Ah Estamos en el mismo sitio Me cae otra vez Si da algo Si queda muy Da muy mal rollo De verdad Muy Mira que no me gusta La espalda Oh joder Oh Pase y es los No Eso se ha caído No me da cuenta Eh Tienen como dos caras ¿La veis no? Puede que sea síntoma De su locura Pindepslice Las pinturas oscuras Miente Las mentiras De las pinturas oscuras Y Era una musa Básicamente Lo que ha dicho Ese texto Es que Tira un poquito Más hacia Hacia un lado Quiero captar Todas esas Preciosas curvas Y se ha reído Y ya está Básicamente Una modelo Joder Con las habitaciones Hermano Qué pesadilla Por Dios A ver A ver A ver Qué susto me espera aquí Que ya Ya me da Ya me da Cosa A ir Por el Rotten soil Cebolla Dirt smooth No soil No soy Uniones Cebolla Joder Qué gilipollas Soy Nada Crece Es una ¿Qué sí? ¿Es una raza? No me había fijado Pensaba que era Madre mía Cómo tengo la cabeza Yo también Yo creo que Estoy en el lugar De este hombre ¿Eh? ¿What? ¿Se ha quemado? ¿De dónde ha salido? ¿Se están suicidando? ¿En serio? Bart Murillo Parece latín Vale Montón de libros ¿En serio? ¿No tiene otra cosa mejor que hacer? Vale Pescando Tendré que ir aquí ¿No? A ver Los pelos como escarpias Chavales Ya le podéis dar like a este juego ¿Eh? Parece que me lo Ay, ha desaparecido Pero aquí No Bueno No, tío En serio Eso me recuerda al PT Ah, vale Perfecto Está cerrada Vamos a seguir con esta marcha Joder Pues vale Pues tendremos que ir por ello O volver Seguramente Y nos peguen un susto First step is the hardest O sea, el primer paso es el más difícil Mmm, la cocina Mola, ¿no? Uh, qué bonito Sí, ya lo dije en su momento Que me parecía precioso No sé si era la anterior O no No lo vimos O sea, ya creo que no estemos Pasado ¿What? ¿Cómo? No, mierda ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me cago en la puta madre, tío ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me va a pegar a alguien? Me llegadina, chavales Ah, pero se cierra No veo nada No veo nada ¿Qué es esto? ¿Qué no dices? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es eso? Primero busqué un... ¿Qué más que no se lo quede? ¿Tengo que encontrar un cuchillo? ¿No? ¿Un ojo de pan? ¿Un ojo que afeite de verdad? De hecho Como que rasuelen la piel, ¿no? ¿Que me ayuden a mantener la mano firme? Sí A ver, no sé No sé qué plan se lleva Que lo irme de alquillar No, 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 no Uff Quiero, quiero ver Vale Vale, vamos a dejarlo por aquí, chicos A ver qué aparece Uff Ahora leemos lo que pone detrás Uff Vale Hemos pintado un cachito de esto Sabeless dreams Vale Hemos pintado el... La primera parte del cuadro Vamos a ver qué pasa con... Cómo encuentro la segunda parte Vamos a dejarlo por aquí Por este maravilloso sitio de... Lo mismo de antes Vale, lo dejamos por aquí Y nada, espero que os esté gustando Llevamos 15 minutos y 20 segundos Y nada Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!